Cuando estoy muy solo pienso mucho en ti Porque tú has sido lo que más quiero en esta vida Y nunca por otro amor te dejaré Aunque mi corazón sufra al no verte a ti Te prometí que sería para ti En cuerpo y alma y esas promesas te las cumpliré Mi corazón se engrandece de gozo y de amor Al saber que me quieres con mucha pasión Yo te quiero de veras y lo vas a saber Porque mi único cariño tú siempre has sido Cuando estoy en tus brazos yo soy muy feliz Milita mía juntito a ti Te prometí Que sería para ti En cuerpo y alma y esas promesas te las cumpliré Mi corazón se engrandece de gozo y de amor Al saber que me quieres con mucha pasión Yo te quiero de veras y lo vas a saber Porque mi único cariño tú siempre has sido Cuando estoy en tus brazos yo soy muy feliz Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber Y yo te quiero de veras y lo vas a saber